Recién cuando la saqué, hubo dos detalles, se apagaba la moto en cualquier cambio, dejarla con el tanque Hola que tal hermanitos, espero que se encuentren super bien En este video les voy a hablar de la experiencia de uso de la Yamaha YB125 Por si están interesados, por si quisieran comprar una, por si quisieran alguna Yamaha Les voy a estar compartiendo mis experiencias, como el primer servicio que le hice, que ya se los compartí Y pues ahora por experiencia de uso Le tengo bien sucio aquí la caja Por experiencia de uso, la verdad la moto pues A diferencia de otras marcas y de otras motos Pues los primeros kilómetros han salido muy buenos Han sido sin duda una buena experiencia Más aparte Pues la experiencia de compra casi siempre en todas las marcas son satisfactorios ¿Por qué? Porque estás emocionado Y una porque te quieren vender Así que pues te tratan bien Ya de ahí pues ya la compraste, ya no A veces no te tratan bien Pero así, recién cuando la saqué Hubo dos detallitos nada más Dos detallitos Yo siento que es normal de cualquier moto nueva De cualquier vehículo nuevo Nada grave, nada Que no se pueda solucionar Hasta uno mismo lo puede arreglar Si se pone a investigar o si se pone a buscarle Pero yo no le quise meter mano Yo no le voy a meter mano Nada más cuestiones como el asiento que le puse Que le quité el asiento Del asiento que le puse Pues sí se lo puse y se lo quité El forro, perdón La caja de atrás Y qué otra cosa le puse Y pues creo que nada más La placa Pero nada más Déjenme muestro cuáles fueron los detallitos Uno de los detalles más primordiales fue esto Los cambios No sé si fue los cambios No sé si se fue el clutch Pero no le podía Una, no le podía poner neutral cuando llegaba un semáforo Dos, se apagaba la moto en cualquier cambio Si llegaba el semáforo Obviamente ya iba en primera o en segunda Pero se apagaba Por más que le apretaba aquí Sentía que no agarraba el clutch A lo mejor era problema del clutch Después del primer servicio Ya se solucionó el clutch Ya está más ajustado, más apretado Y se solucionó ese problema Así que yo siento que fue eso Del clutch Y a lo mejor el cambio de aceite que le hicieron En el primer cambio de aceite Y nada más Eso fue el detalle Es el que más me desesperaba la verdad Porque de repente llegaba Me paraba y se apagaba Y para arrancar tenía que volverlo a prender Pero hasta ahí Ya el otro detalle Que podría ser menos Que afecta menos Lo que les dije Lo que les comenté El día que Que fui a llevar el primer servicio Las luces Las luces Las luces altas Apuntan para arriba La luz normal Apunta para enfrente No apunta para abajo Yo considero personalmente No sé Qué opinan ustedes Ahí díganme en los comentarios Si a lo mejor Mi opinión es mala Pero yo considero Que las luces son para Para que apunte para la calle Para el piso Para ver las imperfecciones En la noche Que es lo que Se trata para ir Para ir viendo Dónde vamos Qué me importa estar viendo Las placas o el carro Que está enfrente Pero bueno Este Ese es el otro detallito Las luces Que a lo mejor Yo no No se lo he movido No se lo he arreglado Porque trato de no agarrarla Tanto en la noche Pero nada más aquí Es ajustarle los tornillos Creo yo Viendo a lo mejor El manual ahí dice Pero ¿Quién va a estar viendo Un manual Puros videos de YouTube De Marfit? Pero bueno Yo creo que este faro Moviéndolo un poquito Para abajo Es para que apunte Donde yo quisiera O yo lo acomodo Conforme yo quisiera ¿Verdad? Es así Porque el faro De luz alta Que le prendo aquí Apunta para arriba Y el otro Para enfrente No para abajo Que quiero ver el piso yo Pero aquí está A ver Está neutral Y la verdad Al botonazo Prende machín Le dejé apretado Mucho ¿Qué otra cosa? Pues a lo mejor Lo común de estas motos Es que la gasolina Rinde Rinde bien Yo le meto carrilla Ahorita casi llego A los 300 kilómetros De tanque lleno Y llevo un cuarto Ya me falta un cuarto La verdad Ahorita se le subió Porque está estacionada Pero ya ahorita Que iba llegando Ya no tenía nada de gas Voy a esperar A que se le acabe más Para llenarle el tanque otra vez Me gusta llenarle Dejarle con el tanque lleno Llenarla pues Uno come a llenar Ellas también También ellas Comen muy bien Las motitos Pero ahí está Ando cotizando Para ver Que logo Le voy a poner Pero ahí luego La verdad No sé dónde Quería pintarla Todo de otro color Pero Al parecer No Hacen eso Nada más En los carros O las motos También Pero no encontraron Lugar He llegado A preguntar A tres lugares Pero bueno Aquí está Ahora sí Hay que sentarnos En la motito Para platicarles De la experiencia De los Bueno De ahí en fuera Esos dos detallitos Todo bien La moto se siente estable El motor se siente suave Se siente maciza No se siente frágil Pues para lo que se ocupa Para lo que se necesita Si tú le tienes pensado Adquirir O no sabes qué moto Pues la verdad Es muy buena opción Mi experiencia Ha sido muy buena opción Si le he metido carrilla Aunque ha sido nueva Desde un principio Que la tienes que cuidar Asentar el motor Y no meterle tanta carrilla Yo la verdad Desde el primer momento Le he metido Machín Que Me dieron un mes Para llevarle El primer servicio Yo le metí En 15 días En los mil kilómetros Así que Ahí tú Tú cálculale Y así En todos los demás También me he hecho En la DM también Que es la que ustedes conocieron Y las otras motos también Así que Pero no les ha pasado A las otras motos Nada tampoco Solamente es como Una recomendación Para que La vida del motor Sea más duradera Sea más larga De ahí en fuera La verdad Nada de quejarme Nada El primer servicio Muy bien Después Les voy a platicar Los demás servicios A ver qué tal A ver qué pasa El servicio El trato El tiempo Lo que le hacen a la moto Y todo eso Nada más que fue un poco diferente En el primer servicio Como yo me lo esperaba Si no has visto ese video Veo a verlo Te lo voy a dejar aquí en la esquina Para que lo vayas a ver Y también Suscríbete al canal Para que No te pierdas ningún contenido Ningún video Y activa la campanita Pero Si tienen alguna duda De la moto Alguna duda De cualquier otra moto Se los investigo Y se los hago saber Sin problema Les hago un video Ya saben De eso se trata Lo que he observado Es que la corona De la cadena Es más grande De las De lo normal De otras motos Porque algunas motos Las he visto Que la tienen más pequeña Eso es lo que he observado Y ya Y comentenme Que burrera me recomiendan Si mandarla a hacer Si comprarla ya hecha Para ponerle una burrera Para poner los pies Cuando haya charcos O algo Porque ya me ha tocado Pero Aquí está la perrona Y pues Sería todo Y el casco Pues que Que adquirí La verdad El casco estaba muy cómodo Y muy bueno Se me ha caído Y no le ha pasado nada Una vez nada más Este El Roda Tengo otro El otro si lo traía a carrilla Pero ya Preferí cambiarme A usar este Diario ¿Por qué? Porque pues es más Discreto Y pues es abatible Nada más que No sé a ustedes Pero yo cuando lo traigo Mucho tiempo Un abatible Como que el casco Se siente más pesado Y me empezó a doler el cuello Ay Me dolía Me dolía Pero bueno Pues hasta aquí este video Espero que les haya gustado En mi experiencia No tengo nada más Que decir Porque la verdad Ha estado Estoy muy conforme Y contento Con este producto Con esta moto Y pues la experiencia Ha sido buena Si quieres ir a ver Cómo se siente manejando También aquí te voy a dejar Más videos Tengo más videos Haciendo entregas Tengo más videos Arriba de la moto Y andando Para que veas Cómo se siente Cómo rebasa Cómo todo eso Y ve a ver los videos esos Y pues nada más Espero que les haya gustado Gracias por ver este video Gracias por ver los demás Gracias por suscribirte Y gracias por todo Nos vemos en otro video Bye